Con Sole González vamos a marcar el centro de la punta de nuestra cinta de esta manera luego vamos a posicionarla aquí por encima vamos a adecuar sellar para que esta pueda unirse de los dos lados y vamos a marcar el centro de ella vamos a traer la punta aquí en el centro la otra sobrepasar ahí un centímetro y vamos a darle 1, 2, 3, 4, 5, 6 puntadas estirar y formar el lazo suscríbete en el canal para tener todas las clases luego vamos a empezar a finalizarlo en una hebilla de 4.5 centímetros con cinta gross de 1 centímetro vamos a darle aquí dos vueltas y por último vamos a decorarlo con un aplique engomado utilizaremos un pegamento instantáneo vamos a aplicarlo aquí un poquito de pistola de silicón y vamos a aplicarlo aquí en la lateral y este es el resultado espero que te haya gustado nuestra clase de hoy y te espero para la próxima un abrazo